Este viernes por la mañana se efectuó la donación de mastografías para la detección oportuna del cáncer de mama a la Asociación Mujeres Activas contra el Cáncer de Mama, encargada de canalizar dichos estudios a las mujeres que soliciten el apoyo. Durante el mes de octubre, a nivel mundial, se implementan numerosas acciones de sensibilización sobre el cáncer de mama para una oportuna detección de la enfermedad. La coordinadora del programa Reciclemos y Ayudemos, Mariana Latapi, anunció que con lo recaudado del reciclaje del mes pasado, se obtuvieron recursos que permitieran que 100 mujeres se realicen mastografías. La Latapi exhortó a la ciudadanía a seguir con el apoyo del programa, que se efectúa el primer sábado de cada mes acumulando material reciclado y con la venta del mismo se apoyan diversas causas. Para Abacón, Omar Villegas.